Música He estado trabajando en esa mirada Porque se que a los suscriptores les gusta Y si les gusta a los suscriptores yo lo hago Osea yo lo hago Bienvenidos a un reaccionando Con su amigo Ned ¿Eh? ¿Cómo así que querías a Halo? No, 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 no Es que yo también tengo sentimientos Si pues bueno Para resumirles la historia Halo está muy ocupado haciendo el universo LOL de Nico Y alguien tenía que reaccionar hoy mismo Bueno yo trabajo en verdad Entonces por eso me demoro un par de horas Después de algunos youtubers que ya lo han sacado En Halo y Ned LOL teníamos que hacer el reaccionando A Nico, osea eso era fijo Y pues si Halo está listando otro video para muy pronto Que les va a encantar lo sé Pues porque no Osea yo Les aseguro que después de esta reaccion que me voy a hacer Van a pedir que sea yo siempre El que reaccione Porque yo se reaccionar Yo se de gestos Pero no dándole largas como siempre Pues vamos Vamos que revelaron a Nico Te pasas Nico, te pasas Comiencen a molestar con la pronunciación Por Dios No comiencen desde ya Como son 12 Le voy a decir Nico Y no me importa Esta es la primera vez que yo veo este trailer Y es totalmente real No fake un link Osea yo no sé con que campeona me va a encontrar Yo no sé si ella puede clonar otro campeón No sé si ella se puede transformar en otro campeón No sé absolutamente nada de ella Es la primera vez que veo esto Ni siquiera sé que su R es de control No lo sé Es que no sé Es que voy a reaccionarlo totalmente en vivo Zapito El zapito Zapito A Nico le gusta el favor Esa es una referencia al zapito chiquitico que hay Uy Cuidado Porque el castriz de amigo Tienes piernas poderosas Como guerrero O pulga de arena Excelente diseño Pones cara graciosa Guaa Un bastalla Cremita Un bastalla Casi nadie Taquicardia Taquicardia me da lux Que cola Que cola tan Muy buena Muy buena Nico Guaa Guaa Te le hicieron lux Así como tú a mi Vean eso Que ese todo es para uno Dios mío Genial Genial Te metiste con la Nico equivocada Guaa Muy Lee Blanc Esa pasiva va a ser muy Lee Blanc No sé si sea pasiva Exactamente Sombrita Sombrita Ojo ahí al detalle Rakan se puede deslizar a la sombra Se puede utilizar ese campeón Y esa ulti que se ve un combo Para combo muy bueno Fiu fiu Vamos con Rakan Cuanta belleza Cuanta belleza Y evidencia Oh no hay flor para ti Hermoso Simplemente hermoso este trailer Y acá al final No lo he visto La verdad que es la primera vez Que os trae No lo he visto Pero me imagino Que ya estará pasando Diciendo interacciones Que tiene con ese sapito Va a tener una relación Muy especial Con el sapo De LOL LOL no ha impulsado mucho La imagen del sapo Y me gusta lo que están haciendo Con el sapo El sapo Bueno Opiniones Yo ya lo vieron en el titulo No estoy exagerando Para mi puntualmente Nico Es de los campeones Que podrían ser fácilmente Mi favorito Y el de cualquiera En LOL Y antes de explicar El por qué De lo que estoy diciendo Les quiero hacer una pregunta ¿Cuál es tu campeón favorito? Quisiera que allá abajo En los comentarios Escribiran en este momento Sus campeones favoritos Pero ojo No hablo del campeón Que más usan Ni del campeón Con el que más ganan Porque a veces nos confundimos Y LOL es un mundo tan grande Que creo que tiene Todas las variaciones De los campeones Que yo más uso Probablemente sea LeBlanc Y con los que más gano Probablemente sea Nibia Al menos en Ranked Pero ninguno de los dos Es mi campeón favorito Porque con el que más juego Depende mucho Del meta Del momento De que si quiero subir De que si no quiero subir De que si me divierte matar De que si Y con el Que más gano Pues depende aún más Del meta Porque si un campeón Está bufeado Es el que todo el mundo Va a recomendar que usen Un campeón está nerfiado Por el contrario No lo usamos Pero todos los jugadores De LOL tenemos Un campeón favorito Uno que nos mata Uno que su historia Su imagen Sus habilidades Su jugabilidad No importa no importa No importa si está bufeado O nerfiado Es espectacular Pongan allá abajo Su favorito Y estoy seguro Que Nico Tiene ese perfil Porque para mi Riot Ha sacado en el último tiempo Solo dos tipos De campeones Exactamente Los campeones Que priorizan En jugabilidad Para el competitivo Y los campeones Que priorizan En favoritismo O belleza O No sé Pónganle ustedes La palabra que quieran Que priorizan Es en un campeón divertido Como este Como lo fue Ivan en su momento Como lo fue Bardo en su momento Droll Rarísimo Con habilidades Super reinterpretables Es decir No me imagino Cuantas cosas No podrá hacer Un jugador Con esta campeona En momentos determinados Como puede jugar No la imagino Con un Chaco Por Dios No imagino Esa explosión mental Que nos va a producir No saber diferenciar Que es real Y que no Y me encanta Punto uno de Nico Que es un bastalla O sea los bastalla Es de los videos Más vistos De los primeros Universos Bueno no de los primeros Universos Pero si De los universos LOL Que la rompieron Cuando salió En la historia Los bastalla Porque si que nos gustó A la comunidad de LOL Esta raza de Runaterras Brutal Es muy bueno el tema Yo creo que Hombres animales Es lo que Nos ha gustado De toda la vida Desde que Goku Se convertía en mono Pero específicamente Su imagen gráfica Es preciosa Preciosa Y no me refiero Al preciosa Eres un gordo Que le gusta Lentai Si no me refiero Preciosa De que tiene Esos colores Tiene esa forma De hablar Y tiene esas habilidades Que te encantan Simplemente Te fascinan Me la voy a comprar Apenas La saquen Y eso si La voy a probar En Ranked Porque si ustedes Recién Compran Un campeón Vayan a Ranked Y usenlo De una El main Se lleva En las venas Para que aprender Algo En normal Si se lleva Aquí Siento que A ella No le apuntaron A que sea Muy competitiva Es decir Me puede callar Completamente la boca Y el día de mañana Cero competitiva Pero Me refiero A que campeonas Como Kaisa En su momento Fueron hechas Con sus habilidades Y sus poderes Para estar en una final De un mundial Y lo estuvo En el mundial Estuvo muy presente Kaisa Pero Iber no lo hicieron Con esta misma Facilidad Lo hicieron Para reinterpretarse Y muchos Noops Dicen Ah es un campeón Malo No No Estos campeones No son malos Chaco No es un mal Campeón Singed No es un mal Campeón Pero si son Campeones Diferentes Y Nico Es un campeón Diferente Y solo por eso La respeto Y me fascina No se si vaya A convertirse En mi campeona Favorita O sea Tendría que Gustarme mucho Su forma de jugar Pero lo que Es su imagen Y lo que Es la historia Que se que va a desembocar Porque ya he ido Ya he ido Hippiándome un poco Con la historia De Nico Guau Guau Quisiera que LOL Siguiera sacando Esta clase de personajes Esta linea de personajes No soy muy prueba Que se saquen muchos Champions en el año Se le quita también El saborcito Y hace mucho No nos daban un campeón Tal vez por eso Estoy disfrutando tanto O tal vez por eso Estoy tan hippiado Con lo que va a ser Nico Pero aun así Creo que si le faltaba A LOL Esta clase De campeón Super mega troll O sea La perfección De lo que alguna vez Quiso ser Un Chaco La perfección De poder jugar Con la mente Del oponente De lo que me dio Hacia a veces Leblanc Pero son cosas O sea Leblanc Y Chaco Y puede haber otro Que se me escape En estos momentos Lo hacen en una versión Mínima Muy mínima Lo que va a ser Nico O sea Ya estoy imaginándome Los videos De recopilaciones Completas De los fails Que va a provocar Esta Maldita perra Bueno no Maldita camaleona Tengo que decir Porque es la verdad No importa si eres bronce O eres diamante A todos Hay alguna forma En la que los engañe Un Wukong Bueno Si los puede engañar Un miquito Con una sombra Cualquiera Cómo será Esta campeona Imitando A todos los De su equipo Mezclándose Con ellos Sacando Sombras Ficticias De ellos Para que Biz Gasten Sus Erres Para que Camil Se encierren Al que no es Para que Malsajar Descargue Subirá Mal descargada Miren Va a ser para risas Va a ser Para risas Esta campeona Y eso es Eso es lo más hermoso Que me puede dar Al menos A mi Rito Rito Please Te he dicho mucho Rito Please Pero hoy no Hoy se cumple El please Con Nico Te pasas Nico Te pasas Ya saben Acá esta semana Va a ser dedicado A este nuevo campeón Vendrá video De universo Para Nico Vendrá video De entendí La referencia Para Nico Pero eso sí Apoyen mucho Con esos likes Apoyen mucho Con esos likes Que motivan A sacar videos Lo antes posible Para que ustedes Los disfruten Ponganme Allá abajo En los comentarios Cuál es su opinión De esta nueva campeona Si les encantó Como a mí O si por el contrario Les parece una puta mierda Porque lo de hoy Lo de moda Es que todos nos parezca Una puta mierda Pero en serio Díganlo honestamente No me molesta La verdad Que ustedes pongan Que no les gustó Que si les gustó Si quieren dar alguna razón Aún es más válido Pongan allá abajo Todo lo que piensen De esta nueva campeona Y al final El veredicto Lo damos todos Cuando la comencemos A jugar Y nos demos cuenta Que es la obra maestra Que estoy seguro Que es La reina Troll La mamá De los engaños El camale Su amigo Ness Se despide Gracias Y hasta la próxima